Hola, corazones, bienvenidos a Modventuras, la serie de mods de micro. Por fin, después de incontables horas en el nether, he conseguido cazar suficientes magma cubes para tener las 9 magma greens necesarias. Gracias, sé que ha sido difícil y he estado muchos días con ello. Como podéis ver, he remodelado mi casa otra vez porque básicamente quiero que esto sea un sitio bonito y agradable para vivir. Voy a hacer todo esto en una zona de máquinas y tengo ya planes para mejorarlo todo. Como veis, he recolocado mis motores y voy a hacer otra cosa por aquí. Por aquí y ya os diré lo que es cuando lo veáis. Y aquí tengo material de construcción y mi nueva zona de cofres. ¿A qué mola? Mola, ¿eh? Y aquí debajo van a estar mis máquinas automáticas de clasificación y ordenación que van a clasificar todo en mis cofres. Como veis, he remodelado un poco también mi habitación, aunque todavía no he terminado. Y una de las cosas que quiero hacer hoy es aumentar mi capacidad de almacenamiento de energía porque ya tengo bastantes paneles solares y se me acaba, se me llena muy rápido ya el badbox. Así que vamos a almacenar más cositas. Aquí también tengo ya bastante aceite de Creosota para poder empezar con Railtrap si quiero. Y en fin, muchas cosas. Incluso he conseguido una cabeza de Wither porque he estado tanto tiempo en el Nether. Y no conseguí encontrar slimes en ningún sitio porque no me aparecen pantanos en condiciones y no me aparecen slimes. Y incluso llegué a pensar en hacer Thermal Expansion que tiene una manera de hacer slime cristalizando. Pero, bueno, en fin, he estado en el Nether farmeando que también me hacía falta. Así que vamos a hacer nuestro Blast Furnace. Blast Furnace Brick. Por cierto, me voy a poner en modo Recipe. Porque sé que a algunos nos gusta lo del Magnet. Aquí lo veis, necesitamos Nether Bricks. Sulsan. Y Magma King. A que no tengo suficientes Nether Bricks. A que he estado en el Nether tan centrado en la mierda esa que no he cogido Nether Bricks. Estaría cojonudo. Estaría muy cojonudo. Ahí. Y me estaría más que bien empleado. Micro, estás tonto. Estás tontaco. Bueno, vamos en un momento. Y así os enseño también... Ya tengo aquí un par de ellos. Así os enseño cómo va el tema de... De mi librería. Como veis, la he decorado un poco. He puesto unas cuantas velas de esta de Towncraft. Una mesa de Towncraft. Para darle un poco de... No sé. He conseguido algunos signos más. Porque he hecho un par de libros. No sé. He investigado. Así que vámonos. Vémonos al Nether. Bueno, pues ya pillo un poco de... De Bricks. Echar un vistazo al Wiki. A ver cuántos me hacen falta. 36 Nether Bricks y 36 Soul Sun. Creo que el Soul Sun tengo bastante. Así que no sé. Una manera de conseguir Nether Bricks. Fácil. Buscar el pilar de uno de estos trastos. Y mirarlo a SAC. Ya he decidido a partir de este capítulo. Que no voy a enseñaros más del tema de investigación mágica de Towncraft. Bueno, porque ya sabéis cómo va. Y más que nada porque es muy aburrido. He tenido muchas críticas. Así que a partir de ahora haré las investigaciones por mi cuenta. Y os enseñaré los resultados y ya está. Entiendo que hay gente que le gusta ver... Hasta cuando mino la última piedra. Pero también hay gente que le aburre ver... Cosas aburridas. Como estar... Como a mí durante 15 minutos buscando cosas pues... Que concuerden con las esencias que me hacen falta. Bueno, era en 36. Ya tengo más que de sobra. Ya volveré a llevarme unos cuantos más. Y un poquito de Sulsan que creo que tengo. Pero ya que estoy aquí podría buscarla. Creo que por ahí había. Ya me conozco el Nether como si fuera mi casa. No tengo flecha. No tengo flecha, ¿no? No. Paquete. Sí. Ahí, ahí. La mod de Gravisuite. Que es una ampliación de Industrial Craft. Trae una nueva versión del taladro. Bastante más potente. Pero que consume más energía. Así que no sé si hacérmela. No es que nada porque... Mi consumo de energía ya es bastante elevado. Ya de por sí. La verdad es que... La verdad es que... El Magnet Mode es un poco cheto, pero... Para estos momentos es muy útil. Sí. Oh, oh. Au, au. Au, au. Au. Au, au, au. Au, au. 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 La verdad es que intentaré no usarlo. A no ser que sea solo... En momentos como este. Porque es una chatada bastante. Sí, bastante amplia. Vale. Ya tengo lo que venía a coger. Volvamos a la base. Cuando tenga el alimentador no tendré problema en hacer libros y ese tipo de cosas. Porque tendré todo el cuero necesario para hacer mil libros. El alimentador básicamente va alimentando a las vacas o a lo que sea. Mientras tú no estás. Entonces es como totalmente awesome. Aquí hice un... Un addendum. De mi mesa de trabajo automática. Hice otra mesa de trabajo para hacer barriles. Porque estoy... Como ya lo he visto ampliando mi... Mi colección de barriles. Me gusta tener las cosas así en los barriles puestas. Queda como más bonito. No sé. No sé. Cosas mías. Vale. Bueno. Lo primero que vamos a hacer de mods en este capítulo. Porque ya hemos hecho el chorro bastante. Es... La obsidian pressure plate. Tengo el... Ahí está. Es una pressure plate que solo se activa por los humanos. Espera. En teoría los cables que tengo debajo. Deberían funcionar también en este lado. Creo. Bueno. Voy a... Voy a dormir. Tendré que mirar los cables porque no me acuerdo bien como están. Pero bueno. Lo hago ahora. Vamos a crear... El BlastFurnace. Y ya está. BlastFurnace. BlastFurnace. Ahora. Por fin No sabéis lo que me ha costado conseguir Esa Scream, su puta madre A ver Vale, ya tengo el Blast Furnace ¿Dónde lo pongo? Lo pongo aquí con el La verdad es que esta Esto lo voy a mover, esta habitación No me gusta No me gusta nada Lo voy a mover, lo voy a poner fuera Lo voy a poner fuera ¿Por qué no? Aquí en este agujero que me hizo un Creeper A ver, esto si no recuerdo mal Tiene que ser de 3 3 Por 3 Por 4, así que sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo he metido un 1 dentro de la Tierra Lo digo para que no os leéis 2 ¿Por qué me falta 1? O sea, porque me faltan 2 ¿Y por qué no lo he terminado? 1, 2, 3, 4 Ah, pues si Si está bien Y me sobran 2 bloques Genial Genial de Putty De Putty Matter Pues nada Me decía yo que oía la lava dentro En fin, el Blast Furnace Como veis es como un horno Pero es mega generante enorme Y funciona Solo con carbón vegetal O con carbón de toque Si recordáis Puse unos 4 servisodios atrás A trabajar Mi aceite de Creosota Y este es el subproducto Del aceite de Creosota Como veis pues sirve Para Para algo Y Ya que lo tengo Pues lo voy a usar Le tengo que meter Hierro normal Y lo refinará En En acero Si tenéis la mod De Gregtek Vais a necesitar el acero Para muchas cosas De Industria El Grafital Vamos a ver Donde tengo el hierro Es este ¿No? No me acuerdo Donde puse el hierro Porque lo he estado Recolocando a todo esto 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 no es Silverity No sé por qué Mi hierro Puede ser que no tenga hierro No tenga aire A ver si lo he Y la he leado Y lo he tirado por ahí No sería la primera vez Aquí tengo algo de aire Lo voy a usar Como veis Se pone a funcionar El Blast Furnace A ver si lo tengo aquí No Qué raro Y va a tardar un rato En generar El El acero Lo voy a dejar trabajando Y bueno ya Con el acero Ya me haré El alimentador El feeder ¿Dónde huevos está Mi Mi hierro No sé qué he hecho con él Aquí tengo también Bueno Más cosas que quería hacer Así Aumentar mi badbox ¿Cómo aumento mi badbox? Pues haciendo un MFU MFU Que es como No es MFU Es MFS MF No, este es el siguiente Que yo quiero usar el anterior Este El MFE MFE El MFE Es la versión siguiente Del badbox Vale En lugar de pilas Utiliza cristales de energía Que son diamantes Superpoderosos Que son como pilas de diamante Y utiliza cables De oro Aislados dos veces Y un machine block O sea No es barato de construir Pero bueno Oye Nos va a hacer el apaño Así que lo voy a construir Necesito cuatro diamantes Necesito oro Y goma Tengo arriba Tengo que tener un montón Y rest Me voy a llevar un stack Que creo que tengo algo en la En la mesa Pero me voy a llevar un stack Y ya lo vamos a construir Ya que estamos No Lo construimos Ok Tengo aquí Rest Pero bueno Vale No se stackean ¿Verdad? No Tres Y cuatro Machine block Que son Ocho de hierro refinado Me va a faltar uno Tupén Estupendo Lo quemo Lo quemo aquí mismo Y ya está Este Otro hierro Lo voy a meter aquí Se vaya haciendo Cuatro de estos Y Dos, tres, cuatro Hay que aislarlo dos veces Dos, tres, cuatro Vale Y ahora Y ahora el Machine block 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 Me falta el hierro refinado Ay Ya sabrá Sí Eh, ven aquí Luego lo colocaré en los barriles Tranquilamente Vale Machine block Ya tengo como ocho o nueve Bananas solares Y ya llena muy rápido La La máquina A ver Así Y así Ya está El MCE Bueno, el MCE Como veis es igual que un batbox Tiene el mismo interfaz y todo Eh, solo que A A A No Contiene estas 600.000 Unidades Y el bat pack normal Tiene 40.000 Como veis es una Recordad las máquinas estas Quitarlas con la Con la grunge Porque En fin Como tengo mirando hacia abajo Mi Batbox Pues simplemente lo que voy a hacer Es Desactivar Des Deslaunchar Estas máquinas Y poner mi MCE Mirando hacia abajo Se ha apagado la luz Porque Toda esta energía Se está transfiriendo aquí Se ha apagado la luz De llenado Que puse en un capítulo anterior Y bueno Ahora solo me queda esperar Como veis ahora A ver Haber aumentado el tier De energía Se llena muy despacito No se llena tan rápido Como se llenaba antes Se me va a ocasionar Que tenga que aumentar Mis Mis paneles solares Otra vez Hasta que ya no pueda Con esto otra vez Pero bueno Para aprovechar Tantísima energía Como tengo ahora Voy a poner Otra vez El El extractor Au Mierda Ah si Se me había olvidado Contaros esto En esta máquina Por el puntito De salida Saca Energía De nivel medio Como ya se ha dicho Hemos subido De nivel de energía Que pasa Que si conectas Todas las A las máquinas De nivel máximo A De nivel mínimo Perdón De nivel bajo de energía A una Fuente de energía De nivel medio Pues es como si enchufas Un objeto De 110 Al enchufe De 220 Explota Así que no me he acordado Y bueno Como no me he acordado Y soy así Pues me voy a devolver Mi extractor Digamos que lo he hecho Para Para enseñarlo Y ya está No me hagan mucho caso Bien Para utilizarlo directamente Pues podríamos hacer Dos cosas Una sería Simplemente Utilizar un Un transformador De voltaje Que sería Medium Voltage Transformer Perdón Low Voltage LV Transformer Sería esto O simplemente Pues en lugar De enchufarlo aquí Haberlo enchufado A Aquí Pero bien Voy a hacer un MV Transformer Y un LV Transformer Y ya está Son tres copers Dos cables Y cuatro No es tan difícil Vamos a ver De estos tengo aquí Necesito tres copers Que os lo quería explicar Lo de los voltajes Pero bueno Madera también Voy a necesitar Concretamente Cuatro de madera Y ya lo tenemos Cuatro de madera Dos cables Y tres Y tres de estos Entonces ahora lo que tengo que enchufar es A este puntito De salida Tengo que enchufarle El lado Con los tres puntitos De De entrada Del Transformador Estos tres puntitos Son la entrada Así que lo tengo que colocar aquí De manera que Los tres puntitos Queden mirando Para allá Creo que está bien puesto Y si está bien puesto Ahora mismo Al colocar aquí el extractor Debería ya de recibir energía Ya la está recibiendo Y como veis Pues está funcionando El sistema Voy a Ahora mismo lo voy a dejar así Pero luego pues No colocaré de manera Que mis máquinas estén por aquí Mejor colocadas Y tal Ahora mismo lo dejo así En plan Ay Vaya hombre En plan isofacto Y ya está He perdido toda la carga Que tenía En fin Voy a dormir Para que salga de día Y comprobar Que esté bien enchufado Ay Tontaco Sí Este bien enchufado Este también Y este no tengo nada De goma Para probarlo Ahora mismo en mano Pero Debería de estar bien enchufado También Bueno Voy a dejar aquí esto Y Esto Y esto Y esto Y eso Y esto Ya no me hace falta Solo quiero un Blast Furner Y no quiero más No necesito más Y cuando se encienda esta luz Querré decir que este está lleno Porque este está lleno Así que no tengo que cambiar el sistema de la luz tampoco En fin Aquí me dejamos este capítulo Y vendremos al capítulo siguiente En el que seguiré haciendo más cositas Me haré Ya Ya lo veréis Hasta el capítulo siguiente Modventura